¡Uuuh! ¡Llegó el sesenta! R.I. soy yo R.I. soy yo Pa' todos mis reinas vimos El tema tiene experiencia Y va con mucho cariño Este volumen sesenta R.I. soy yo R.I. soy yo El papa de los pollitos Chihuahua la que se respeta El número uno en el mundo El que pega va a champeta R.I. soy yo R.I. soy yo Yo soy el rey Que te pone el vacile Que te pone el vacile Yo soy el rey Que te pone el vacile En la costa Señor Se siente Y suelta El número uno R.I. soy yo Aunque se pasen los años Y bailando Que te pone el vacile Colombia Corralito de piedra Son sesenta volumen Este volumen va Para la historia musical La historia del mundo Picoteril Del rey de Rocha El rey Soy yo R.I. 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 soy yo Eres mi todo Eres el aire Mi respiración Esa princesita Que me hizo Creer en el amor Mi bella melodía Mi más linda poesía Y mi gente de boca chica R.I. soy yo R.I. seros tres No alcanzaría las palabras Para describirme No es suficiente Enamorarme Con una canción Ay mi amor Y aunque más lejos te vaya Más te quiero Nunca te olvido Seguro que te amaré Te amaré Hasta que un día Deje de respirar Aunque se pasen los años Y vayamos cambiando Me quedo contigo Hasta el final Patrullado pelufo Nuestro ofensor Moisés Moisés Arisa Muchas gracias Y me nace de mi alma Y el corazón Pa' mi compadre Sigo Camagüey La persona Es un carón El socorro Prometo llenarte De besos De besos Caricias Me alegras el corazón Cuando veo tu sonrisa Por ti llego a estar sol Al cielo y hablo con Dios Mamita Contigo hasta el final Yo veo en los camamares Te subiste bonito Y con mucho amor Para mi hermano Quique Pérez Ryan Y Jesús Te vi Pérez Te juro que te amaré Te amaré Hasta que un día Deje de respirar Aunque se pasen los años Y vayamos cambiando Me quedo contigo Hasta el final Gracias Dios mío Por tantas bendiciones Tuyo El Capitán Will Denny La autoridad Ella en persona Dale, dale, dale Me quedo contigo Porque soy un loco Un loco Un loco Un loco Un loco De amor Enamoraste a mi corazón Porque yo perdí la razón De algo en medicina Que corre mi herida Contigo hasta el final Me quedo contigo Porque soy un loco Un loco Un loco Un loco Un loco De amor Pero loco de qué De amor 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 Y la gente del silenciador En Bocacho De amor Me quedo contigo Me quedo contigo Porque soy un loco Un loco Un loco Un loco Un loco De amor Enamoraste a mi corazón Porque yo perdí la razón Ya no hay medicina Que cure mi herida Contigo hasta el final ¿Y qué tal? Si me voy Para el morir Porque soy de mi compadre Rickton Oh Que cure mi herida Y la boquilla Jason Flo Que cure mi herida Que cure mi herida Que cure mi herida Hasta el fin Te juro que te amaré Te amaré Hasta que un día Deje de respirar Aunque se pasen los años Y vayamos cambiando Me quedo contigo hasta el final Es que el hombre y la mujer De tanto amor Enmina uno es loco Loco Yubli Edward Frenak Chiquitín Millayo San Basilio De Palenque Yo he Boquilla Pinto En el palito Almendra Burrión Burrión Jorda Panamá Y el resultado De todos los frutos Hoy recogidos Gracias a Dios Se cure mi herida Este es el volumen 60 Del Rey Tú me quieres comparar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!